Música Mezclando en vivo, DJ y agonía Música Mi corta Mi corta Música 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 ¿Qué hace yo? Le estoy hablando Firme, saque el pecho Quítese eso, dímonos que no me escucha Hola, agonía, mi tete ¿Cuál es la última novedad? Mi teniente, la última novedad que ahora en diciembre me quedé sin consuelo y sin esperanza ¿Cómo así? ¿En esta Navidad te está triste? No, las dos mozas que tenía se volaron, no se volvieron ¿Estar con la payasada? No, mi teniente ¿Qué hace con todo esto y este desorden aquí, señor? Mi teniente, es que me volví Eso que pone música y todo eso Ah, está, ah, qué chévere Miren que cuando yo era joven también me gustaba y me toca, me gusta tocar y todo eso Ay, es que usted sí tiene pura cara así como de disgay Es DJ Ah DJ Ah Se embobó No, mi tete Vea, señor, ¿y usted sí sabe mezclar? Ay, mi tete Vea, yo en la casa mezclo fríjoles, arroz, cummins, huevo y leche tibia Te refiero a ver si usted sí sabe hacer mezcla, señor, que sí sabe tocar Uy, pregúntele a mi señora, le meto unas manuseadas, la cosa me voy a decir Estoy hablando de música, señor A ver, dígame, ¿usted qué género le gusta? A mí por lo general el femenino ¿Por qué a usted no? Va a seguir con la payasada No, mi tete Se empendejó Señor Le encanta el volteo, ¿no? Firme Saque pecho Discos Ahora que está en fiestas y en todo esto de DJ, hágame 22 discos Como era, mi tete Señor, le dije discos porque hace así Este es un disco duro A ver, dígame, a ver, ¿y usted qué va a mezclar? Este fin de año, ¿qué tiene preparado para esta fiesta? La música que nadie ha mezclado, villancicos, papá Ah, pues mire, es algo muy original Sí, sí Ya por lo menos ya mezclé el villancico de los políticos que ganaron en las elecciones ¿Ah, sí? Sí ¿Y cuál es? Ese que dice Beben y beben y vuelven a beber Están celebrando todos, agonía, bebiendo Venga, pero ¿y de los que perdieron? Ah, también le tengo villancicos ¿Cómo dice? Dice así, vea Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tab Venga, venga, y tiene otro Sí, el del salario mínimo, ¿cuál sería? Ah, sí, el del salario mínimo iría más o menos así Nada, nadita, nada, nadita, nada, nadie Venme a ver Saca, pecho 22 fiestas Estamos en fiestas, 22 fiestas, rápido ¡Vamos a ver, mi tete! Nicolta Espera, señor, ¿qué le pasó? Es que toda una fiesta privada Vas a ir con la vaina A ver, ¿tiene otro villancico? ¿Otra fiesta? No, mi tete es aquí contento Como porque llegó Navidad, llegó el día de la pelita Eso está muy bien, Nicolta Entonces, ¿sabes qué? No lo va a molestar porque estamos en Navidad Démosle un saludo y un mensaje a todos los colombianos ¡Claro! Hoy tenemos que prender velitas de paz y de esperanza agonía ¡Chao! ¡Soy un bendito! ¡Totado, Nicolta! ¡Dime, saco el pecho al sol! ¡Totado, Nicolta! ¡Totado, Nicolta! No, me entendiste que estoy yo más que aburrido ¿Por qué es aburrido, señor? ¿Cómo te parece que entré a una casa a hacer aseo? Y llevo tiempo acá aseo y acá aseo en la casa Y esa señora no me quiere pagar Me parece muy mal eso ¿Qué es la señora? ¿Qué es que mi mamá? ¡Dime, saca el pecho al sol! Hola, amigos desde YouTube Son los llameses Nos da mi corta, creíste rincón Y bueno, gracias por seguirnos Aquí estamos saludando a toda la gente que nos sigue en redes sociales Y en YouTube A toda la gente de México y Estados Unidos ¡Uy, saconía! A toda Latinoamérica y todo el mundo ¡Nos pillamos, saconía! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!